Sin duda que la rendición de cuentas es práctica de un buen gobierno, por ello la Administración de Puertas Abiertas, que lidera el joven alcalde Julio César Robles Guevara, informa a las y los tulcaneños la gestión realizada, contribuyendo con el fortalecimiento del vínculo de representación que se genera en toda elección. ¡Vamos Tulcán! ¡Avancemos! Aproximadamente a las 11 de la mañana del día jueves 29 de septiembre, al aeropuerto Luis Amantía de Tulcán, arribó a la ciudad el primer mandatario de la República, economista Rafael Correa. El objetivo del presidente fue visitar importantes obras que se están ejecutando en la capital carchense. En efecto, Correa inició su recorrido acompañado del gobernador de la provincia, el prefecto de Carchi, asambleístas y el primer personero del cantón Tulcán, el ingeniero Julio César Robles Guevara. El recorrido empezó por el nuevo registro civil de la ciudad, en donde las autoridades pudieron constatar las nuevas instalaciones y servicios que presta esta entidad pública. Después Correa visitó el avance de la construcción del nuevo hospital regional de Tulcán, en donde llamó la atención al Ministerio de Salud Pública, por la demora en la transferencia de los debidos recursos para el progreso de tan importante obra. Pero mira cómo la burocracia no nos hace caso. En el gabinete de Vila ordenamos que se dé prioridad a esta obra. Entonces, para cumplir y no cumplir al mismo tiempo, la obra costaba casi 15 millones y dieron 3 milloncitos, sabiendo que eso no alcanzaba para nada. Y son las cosas que no entiendo, Nicolás. De lo asignado, uno de los problemas que hemos tenido con la emergencia de salud, de lo asignado se ha ejecutado muy poco. Aquí está todo listo, ¿por qué no asignaron los fondos acá? Entonces no te toca un privilegio, eso va a venir inmediatamente. Paralelamente recorrió las instalaciones de lo que es la obra civil de la Casa de Salud y pudo constatar las necesidades e importancias que tiene el hospital. Con mucha expectativa, el presidente, conjuntamente con el alcalde Robles, visitaron las nuevas instalaciones del nuevo y moderno centro de faenamiento EFMUR-T. En esta obra se invirtió fondos del municipio en un 60% y un 40% del gobierno nacional. Correa felicitó a Julio Robles por la importancia puesta a la construcción del moderno camal. El cual es considerado como uno de los mejores y modernos del país. El nuevo camal que es espectacular, que aumenta en un orgullo de punta. Ahí el gobierno subsidia 40%, el municipio de Turcán pone el 60%. Ese camal permitirá a Turcán prestar servicios de su capacidad muy grande, pero sobre todo el higiene en la cadena de carne con la cadena de frío que evite enfermedades, que permite exportar el producto, que tiene garantía. Así finalizó la visita de Rafael Correa a Turcán, la misma que sin duda, arjó excelentes resultados para la ciudad de Turcán. Este proyecto es 100% municipal de esta administración. Con una inversión superior a los 2 millones de dólares y el apoyo del Nipro, aportamos a Turcán con higiene, tecnología y confianza. Fuimos uno de los primeros municipios del país en presentar al Estado los estudios para la construcción de un moderno centro de faenamiento con su respectivo equipamiento. A partir de hoy, derrocamos viejas edificaciones con el objetivo de disfrutar de una estructura y carne que nos brindará todos sus beneficios. La gestión de nuestro alcalde hace que las obras se cristalicen. Nuevo centro de faenamiento. Gran inauguración. Octubre 2011. Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. ¡Vamos con plan! ¡Avancemos! ¡Que viva su plan! Durante el recorrido realizado por las instalaciones del centro de faenamiento, el primer manatario se mostró sorprendido por la majestuosa obra que se encuentra construida con los mejores materiales y equipos con tecnología de punta que beneficiarán a la salud de todos los turcaneños. ¿Ustedes han visto la carne que comemos? Ya no nos sorprende porque crecimos con eso. Pero de repente tercenas con la carne de un gancho y las moscas y dando vueltas. Y se la envuelve en papel periódico. ¿Saben el atentado a la salud que es eso? Y nos sorprende. Y si vieran cómo se mató al animal. Además del estrés para el pobre animal, las condiciones, se rompe la cadena de frío, la carne llega en mal estado. No solo es un peligro para la salud de los ecuatorianos, que es motivo suficiente para remediar urgentemente ese gravísimo problema, que trae muchas enfermedades, bacterias. Es pérdida de grandes cantidades de dinero. Podríamos ser exportadores de carne. Es, como lo dijo muy bien Julio, salud preventiva. Tratando adecuadamente los cárnicos, la gente se nos enferma menos. Menos enfermedades gastroenterológicas, menos bacterias, menos epidemias, etc. Y capacidad para exportar, porque va a haber calidad en esa carne. Este centro de faenamiento cuenta con maquinaria de fabricación española, con corrales para ganado mayor y menor. Área de noqueo, que cumplen con los estándares internacionales, con triple galvanizado, para mayor durabilidad e higiene. Rieles con aleación de aluminio. Laboratorio para analizar los animales a faenarse. Con saco en cadena de frío, en la que se incluyen dos cuartos fríos, con capacidad para 100 reces, 100 chanchos. Además, un vehículo con sistema de refrigeración, para que no se rompa la cadena de frío. Adicionalmente, un camal sanitario, para el sacrificio de animales que no pasaron la prueba de laboratorio o presentaron alguna patología. Planta de tratamiento de aguas residuales. Cisterna, con abastecimiento para tres días. Planta eléctrica. Cuarto de tratamiento de vísceras. Área administrativa, entre otros. Tenemos este camal, que es de última tecnología, tecnología española, ultramoderna, ultra higiénico, y que no solo va a servir para atender a Tulcán y a Carcha, sino que puede dar servicios regionales. Este proyecto es 100% municipal, con apoyo del Ministerio de Industria y Productividad. Y que en este sentido, una obra que ha costado 2 millones de dólares y que 800 mil es un aporte del gobierno nacional, la diferencia de recursos municipales, donde pudimos obtener también la complacencia por parte de la señora Ministra de Industria y Productividad, Ministerio a quienes nosotros agradecemos, y también del propio señor Presidente, donde inclusive resaltó la labor de la municipalidad. Uno de sus objetivos es consolidarse como un centro de faenamiento regional y binacional, ya que cuenta con una capacidad de faenamiento de 60 reces por hora. Me decía, Julio, están sacrificando cerca de 600, o uno de los trabajadores de Julio, 600 reces al mes. Fácilmente esto tiene que pasar para 6 mil reces. La pregunta obvia, ah, entonces, sobredimensionar el camal. Una gran explicación de Julio. Hacer un camal más pequeño, el ahorro era mínimo. De una vez ir al camal más grande y esforzarnos para vender servicios. No solo a la región, binacional. Hacer convenios con impiales y que vengan acá a depostar sus animales, etc. Entonces esto puede ser un centro de servicios, además de mejorar el tratamiento de carne, y con ello mejorar la salud de los tulcaneños y de los ecuatorianos, y con eso incluso darnos capacidad para exportar carne de excelente calidad. Es así como nace la empresa pública de rastro de tulcán, F-MUR-T, higiene, tecnología y confianza que brinda a los tulcaneños carne de primera calidad. Julio Robles, alcalde del municipio de Tulcán, agradeció al presidente Correa por su valioso aporte en obras que son de importancia para Tulcán. Quiero agradecer su presencia, agradecer su decisión siempre de contribuir con el norte de la patria y con todo el país. Quiero informar también a la ciudadanía, tal vez no sea el adecuado en el momento, pero sí nos cobija la emoción al haber escuchado de que el hospital de nuestra ciudad de Tulcán va a ser realmente terminado, concluido, con ese compromiso vuestro, como así se ha considerado. Es emocionante para nosotros. Sabemos que usted lo toma como cumplimiento de su obligación y su responsabilidad, pero permítanos también agradecer y reconocer, señor presidente. Queremos también expresar nuestra gratitud al Ministerio de Industrias y Productividad por habernos en manera coordinada y conjunta con vuestro gobierno, señor presidente, hacer realidad este proyecto importante de salud preventiva de este centro de faenamiento de Tulcán. Realmente era vergonzosa la realidad que nosotros teníamos en la ciudad. Y ese 40% de los 2 millones de dólares por parte del Ministerio y ese 60% municipal, porque también es nuestra obligación, porque es parte de nuestra responsabilidad, también ahora tenemos este proyecto que estamos ya muy próximos a inaugurarlo. Esperamos de que se convierta en un centro de faenamiento regional. Queremos también que este centro de faenamiento se abra a la vecina República de Colombia y podamos suscribir los convenios respectivos para poder aquí dar ese servicio de faenamiento a Ipiales y a los municipios de frontera, señor presidente. Gracias, señor presidente. Necesitamos ese apoyo, ese respaldo para aquí en frontera. Mi agradecimiento también al Banco del Estado, a su señor gerente general, gerentes de sucursal y todos los funcionarios del Banco del Estado, quienes no solo en una oportunidad, sino en varias, hemos y nos han permitido tener un equipo de trabajo. Mil gracias a todos. A usted, señor presidente, recordemos de que el Ecuador es uno solo y ecuatorianos somos todos, señor presidente. Muchas gracias. Por su parte, el presidente de la República felicitó al alcalde Robles por la iniciativa de la nueva edificación del moderno camal. Asimismo, hizo énfasis en la importancia sanitaria que tiene este camal para el norte del país. Mi limpio turcán, hoy seguimos con orgullo la tarea. El trabajo es para ti, es con amor. La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. ¡Vamos, turcán! ¡Avancemos! ¡Que viva turcán! Se taparon aquí los grifos del agua y dijimos que será, pues, ¿no? Y se tapó el grifo, vea, ahí había estado un sapo en el grifo. Entonces, como le digo, señor, el agua es sucia, digamos así, porque no es clorada. Entonces, así cuando llueve baja bastante sucia, bien lodosa, digamos, ¿no? Así, cuando llueve, eso se mueve, la nata, eso viene, pero bastante, como le digo, con bastante mugre para acá. El día jueves 29 de septiembre, en presencia del presidente de la República, Rafael Correa, el alcalde de Tulcán, Julio César Robles, suscribió el convenio contrato, fidecomiso, para transferir los fondos económicos adquiridos a la municipalidad. Son cuatro millones de dólares los que se invertirá en el proyecto Frontera Norte. Esto permitirá captar el agua de consumo humano desde el cantón Sucumbíos hasta llegar a las comunidades de Urbina y Juliandrade, es decir, más de 40 kilómetros de agua por tubería especial. Como se trata de infraestructura sanitaria, salud preventiva, ¿de qué sirve hacer más hospitales si la gente toma agua contaminada? Pues se sigue enfermando. Es mucho más humano y más eficiente evitar que la gente se enferme a curar de enfermedades prevenibles, ¿no? Evitables. La construcción de 46 kilómetros de conducción de agua cruda, la construcción de tanques de reserva, de otras obras civiles, y la distribución de líquido vital para más de 7 mil personas. El señor alcalde efectivamente hacía referencia a un proyecto de ley que existe sobre zonas fronterizas. Pues desde el gobierno nacional, desde el Banco del Estado, nos hemos adelantado ya a apoyar de manera preferencial a las ciudades, a los cantones de frontera. Este proyecto que tiene una inversión de 4 millones de dólares y que tiene un porcentaje del 39, casi el 40% no reembolsable, es decir, el municipio de Turcán se beneficiaría de una asignación no reembolsable de más de un millón y medio de dólares y la diferencia, un crédito ordinario a 7 años plazo. Sin duda que esta noticia es muy agradable para los habitantes de las comunidades beneficiadas, ya que gracias a esta gestión municipal mejorarán su calidad de vida. Contigo avanzamos. La Municipalidad de Turcán, comprometida con la educación en el nuevo año lectivo, entregó a la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús 5 computadoras. En la Escuela Julio Martínez Acosta se otorgó 4 computadoras. En la Escuela Segundo Bolívar Sánchez, Comunidad de San Francisco del Troje, Parroquia de Julio Andrade, 2 computadoras. En la Escuela José Joaquín Olmedo, 2 computadoras. Escuela Alejandro R. Mera, 4 computadoras. Escuela Angélica Martínez, 4 computadoras y 50 sillas. Nos sentimos orgullosos de tener un alcalde con usted, que hace que los sueños de los niños, anhelos, se conviertan en el día. Escuela Andrés Bello, 1 computador. Escuela Leonidas García, Comunidad de San José del Troje, Parroquia de Julio Andrade, 1 computador y 40 pupitres. Gracias, señor alcalde. Firma de contrato de la remodelación del escenario deportivo del Instituto Tulcán, con un monto de 106.600 dólares. ¡Vamos, Tulcán! ¡Avancemos! Para el alcalde de Tulcán, Julio Robles, la visita del presidente Correa fue importante, ya que el primer mandatario pudo constatar la ejecución de las obras que se construyen en el cantón Tulcán. Destacamos la obra del gobierno nacional en cuanto al registro civil, donde la municipalidad de Tulcán también aportó, también participó entregando el terreno para que se construya esta edificación. En la visita del señor presidente, me alegró mucho cuando hizo un llamado de atención, no a la municipalidad de Tulcán, de pronto por la demora, por la lentitud de esta obra, porque yo he escuchado por allí ciertos comentarios como que es un llamado de atención a la alcaldía de la ciudad, y no es así. El señor presidente de la República hizo una observación y un llamado de atención al Ministerio de Salud Pública por no asignar el total de recursos económicos que permita la terminación de esta obra. Definitivamente, por más dos o tres jornadas de trabajo que quisiéramos poner, si solo recibimos un millón quinientos mil dólares, no se va a poder terminar la obra que ahoritita todavía hace falta once millones de dólares por invertirse. Así es que en este sentido me alegra mucho ese llamado de atención del señor presidente a esta cartera de Estado para que desembolse los 11 millones de dólares y se los transfiera para que la municipalidad pueda seguir construyendo este proyecto. Allí me permití indicarle al señor presidente de que con el afán de que este proyecto se cumpla y de que esto no se paralice, la municipalidad de Tulcán con la mejor intención hizo esta contraparte económica que acabo de explicar a todos ustedes. Entonces, en este sentido, el señor presidente reconoció de que esta es una competencia y responsabilidad del gobierno nacional el tema de la salud. Por lo tanto, le dispuso al señor viceministro de que los recursos económicos que la municipalidad haya aportado para este proyecto sean devueltos a la municipalidad para que se canalicen en otros proyectos que son de competencia directa del municipio. Esto es una prueba más de que no existe ningún tipo de llamado de atención para la alcaldía de la ciudad, sino para el Ministerio de Salud Pública, quien nos ha tenido por goteo con las asignaciones económicas para la construcción de este gran proyecto. Y adicionalmente, se recomendó a la alcaldía de que para los próximos trabajos, pero ahora sí ya contando con los recursos económicos para poder construir, ya que estos proyectos no se lo hace sólo con buenas intenciones, sino con recursos económicos, de que allí sí contratemos con tres jornadas de trabajo para hacerlo en el menor tiempo posible. Que el señor presidente dispuso de que en esta semana se realice la transferencia de estos fondos y que en el plazo de seis meses o hasta un año, como lo dijo en la cadena sabatina pasada, pueda concretarse ya la construcción y terminación del hospital. Y además de que como parte de la visión de proyectos integrales que el señor presidente de la República tiene, se incorpore a financiamiento del gobierno nacional las vías de acceso para que puedan tener la mejor comodidad y las mejores condiciones para las vías de acceso, para la ciudadanía a este proyecto del Hospital de Tulcán. Estas vías de acceso, repito, a coste del gobierno nacional, como parte de la intervención integral de este proyecto tan importante y emblemático como es el hospital. Julio Robles inició con la gestión para adquirir los recursos ofrecidos por el primer mandatario en su visita a Tulcán. Esto aún sin resultados. El día de hoy, lunes, la cita, la audiencia necesaria para que se concrete. Sin embargo, de aquello se me está diciendo de que me recibirán el día viernes. ¿Esto qué quiere decir? Que de entrada están ya incumpliendo una disposición dictada por el propio señor presidente de la República a sus subalternos, como en este caso el viceministro de Salud Pública del Ecuador. Robles manifestó que en las próximas semanas tendrá buenas noticias para la ciudadanía del Cantón Tulcán. Pude tener acceso a una reunión de trabajo en privado con el señor presidente de la República por un lapso de 15 minutos aproximadamente, donde pude plantear varios temas, varios temas que socializaré en su momento a toda la ciudadanía. Estoy obteniendo ya las audiencias con los señores ministros del ramo que el propio señor presidente de su teléfono celular se comunicó y dio la disposición de que la alcaldía de Tulcán sea atendida en los proyectos que nosotros estamos planteando. Esperemos en los próximos días darle las buenas noticias a todas las turcaneñas y turcaneños. Todo esto como fruto de la visita al señor presidente de la República a quien agradecemos, a quien reconocemos y con quien queremos seguir coordinando para poder seguir obteniendo mejores recursos económicos para proyectos importantes de nuestra ciudad y de nuestro cantón. Tulcán, puerta andina del Ecuador. Cuna de la cultura pasto y sentinela de los Andes septentrionales. Ciudad que nace del comercio y que vive del intercambio cotidiano de vivencias, sentimientos, costumbres y tradiciones. Hermosa tierra enredada en los laureles del tiempo. Cincelada por el honor y orgullo de todos quienes tuvieron la dicha y la bendición de nacer del vientre de tu barro, bajo las entrañas del frailejón y la pasión del alfarero chiles. Única en el mundo, que invita a la muerte, no sin antes dejar la vida por verte prodigiosa y soberana. Somos tus hijos los que hoy llevamos tu piel por doquier. Los que, cobijados con ese azul y rojo, nos enorgullecemos al decir Lindo Tulcán, ciudad hermosa.